Lo mío pidiéndome que yo no me venda Y yo no sé cómo hacer algo que no venda Pago el contado, no quiero interés En tener deuda no tengo interés En el party con bici ya saben quién es Tendrían que darle el empleado del mes Estoy con el adiós, mami, nos frenamos Un vuelo bajito con sendo cabrón Frenamos y te explotamos el mall Y lo pagamos con esta canción Tú me llamas y nos vemos Si es que quiere problemas, tú eres mi nena Acelerado vos sin freno Tú me llamas y nos vemos Si ese bobo quiere problemas, tú eres mi nena ¡Feliz San Jorge!